Encontré el amor verdadero Ya no quiero un amor pasajero Y aunque te falle mil veces Traigo el corazón sincero Ve y camina conmigo otra vez Devuelve la pasión que olvidé Y enciéndeme otra vez Quiero caminar contigo Quiero serte fiel No quiero perderme, no Quiero caminar contigo Quiero serte fiel No quiero perderme, no, no Quiero enamorarme de ti Quiero que me abraces así Quiero estar contigo y así Me lleves de la mano hasta el fin Y yo quiero enamorarme de ti Quiero que me abraces así Quiero estar contigo y así Me lleves de la mano hasta el fin Tus brazos son mi norte No hay tormenta que soporte Si tú a mi lado no estás Prefiero el camino que me lleve a tus pies Y no tomar el rumbo que me hace perder Y no importa lo que cueste Si es azul o es celeste Mi lugar es a tu lado para siempre Quiero caminar contigo y así Quiero serte fiel Quiero serte fiel No quiero perderte Quiero enamorarme de ti Quiero que me abraces así Quiero estar contigo y así Me lleves de la mano hasta el fin Quiero enamorarme de ti Quiero enamorarme de ti Quiero enamorarme de ti Quiero que me abraces así Quiero estar contigo y así Me lleves de la mano hasta el fin Hasta el fin Werencia a morir por Cristo Yo quiero caminar contigo Danny, Danny, yeah Uh-huh 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 Gracias.